Bueno, tenemos partido de liga contra el Patagonia, un club que estaba en segunda división cuando nosotros empezamos y juegan con Boganida, Molse, Tundelaz, Ibata, Curno, Reina, Balmaira, Ciani, Cardasson, Bentley, el coche, Del Pato y Paneumo Nosotros vamos con el equipo de siempre, Aguate, Colocini, Andrade, Manuel, Pablo, Masquil, Sergio, Park, Podolski, Valerón, Guiza y Babel Anelka no está porque se ha ido convocado con el Sergio ¿De qué año es ese juego? Del 2006, espérate Por hacer la broma del coche, por hacer la broma del... Oye, Aguate muy bien Esa es buena, eh Madre mía, la ha tirado al corner, Guiza, hijo, mucha pinta no tiene ¡Qué bien! Cuando ahora aparece uno, aparece el otro, si por eso tenemos a los dos delanteros Anelka está con Francia, pues Babel dice, tranquilo, que yo, Holanda no me convoca, pero meto goles igual Este es un espectáculo ¡Qué bueno es Babel, eh! ¡Qué bien, tío! ¡Qué golazo de Babel, tío! Es que además, Babel es el fichaje perfecto Porque en el 2006 era una pedazo de promesa Con treinta y pico años, se vino a Riazor Dio una auténtica cátedra O sea, lo de Babel en el Depor, de verdad que fue ¡Qué puto espectáculo, de verdad! Y espérate Bueno, 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 bueno El día que Podolski y Marke, la que va No, es que, es que, es que no mete una Es que estoy seguro de que Guiza en este partido va a marcar gol También tengo que decir, le estamos metiendo mucho hate a Podolski Pero de Parji Sun, jugamos con 10 ¡Hostias! ¡No! ¡Vaya Boleón, tú! ¡Cómo la han enganchado! Bueno, vamos 1-0 Muy bien, Babel Sí, Guiza, Guiza, hazlo Mete gol antes que Podolski esta temporada Lo he hecho mal yo, lo he hecho mal yo Bueno, la verdad que partido contra el Patagonia Bastante facilito Golito de Babel Vamos por el siguiente Bueno, tenemos partido de ida contra Real Sociedad Iván con Bravo Jauregui, Juanito, López, Recarte Ilunga, Diego Rivas, Niquel Novo Fabio Felicio, Gary Lunga Y Kovacevic Y nosotros vamos con Aguate Colochini Ante la de Manuel Pablo Kadevila, Jaya Ture, Park, Benarfa, Arda Turán Podolski, delantero Y Babel Ese bicharraco de 2 metros Ocho, puede ser Vaya Hostia, hostia Hostia, hostia Que Kovacevic No, Aguate, Aguate, Aguate Aguate, no me la líes Aguate, no me la líes Golovski Que de verdad es que no mete Si has visto los episodios anteriores Sabe que el fichaje de Lukas Podolski No está saliendo para nadie Además de que no mete un gol ¿Crees que la meterá? Y se señala la camiseta Va a hacer historia Va a hacer historia Va a hacer historia Acaba de abrir la lata Acaba de abrir el bote de Kerchuk Bueno, bueno, bueno Lo que se viene La que se viene Lo que se viene Lo que se viene Lo que se viene Vamos a atacar ya Que Podolski ha metido un gol Que va a meter Fuera juego Bueno, este es el partido Estamos bendecidos Estamos bendecidos Este partido Oye, podéis sacarla ya O Lo de la defensa Lo han hecho muy bien Hasta ahora De verdad Bueno, acaba la primera parte Hemos visto algo histórico Gol de Podolski Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Hay uno más Bueno, bueno, bueno Ya está enchufado Vale, vale, está bien Por lo menos Ahora ya van a puerta Ahora van a puerta Los disparos Que antes Bueno 1-0 Gol de Podolski Será el momento De la defensa Resurrección Lo veremos En el futuro Tenemos partido de copa Contra el Valencia Estamos últimamente Que parece que nos gusta El Valencia Y el Valencia va con Taral, Marchena Ayala, Raúl Albiol Del horno Macon Fábregas Jorge López Regueiro Tabano y Villa Y nosotros vamos con El equipo de gala Aguate, Colochini Andrade Manuel Pablo Masuel Sergio Park Podolski Valerón Anelka Y Babel Pero Lázela Ay, qué mala Que ha fallado Ay, qué paradón La pongo Va a pitar ya No pites Sí Era gol ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? No aguda con ahí Animal Bueno, por primera parte La verdad que Bastante trabada 0-0 No No me jodas Cambios Pero, ¿por qué te paras? ¿Qué hace? Me ha hecho penalti Me ha hecho penalti Por detrás Bueno, pues 0-0 La copa era ida y vuelta Así que Veremos qué pasa la vuelta Vale, tenemos partido de liga Contra el español Van con Cameni, La Cruz Jarque, Sergio Sánchez David García Eduardo Costa Ito Rufete Samuel Luis García Y Enric Lebandiani Y nosotros vamos con Aguate Lopo Juanma Cadevila Masuel Sergio Benarfa Arnatura Valerón Anelka Y Huizar Como veis Hay muchos cambios Porque después viene El primer partido de Champions Contra la Luz Así que A mí me ha gustado No te puedo creer Penalti Con lo bien que le había hecho Tío Con lo bien que le había hecho Huiza Tío No me pites ahí Rata Bueno, 0-0 La verdad que es un partido Malísimo Y además coño Que estuvo en el depo Espérate Espérate No te puedo creer Pandiani Tú no Tú no Pandiani No Pandiani Tú no Tío No Tú no Tú no Pandiani Tío Y esto que me echasen Del depo Y ahora me metes gol Pandiani Y bueno Vaya golazo Vaya tragada De Camin Hay que meter otro No nos vale el empate Vaya tragadón De Camin Sí 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 Ay Qué buena era Tío Vaya paradón De Camin Tío Vaya paradón Con la que se ha tragado Antes Se para esa Bueno Partido En el que perdemos puntos Pero bueno Ahora viene lo importante Señoras y señores Estamos dentro de la Champions League Estamos en la fase de grupos El grupo de antes era Para la fase de De clasificación Nos hemos clasificado Para la Champions Y mirad el grupo Que nos han puesto El Barça El Benfica Que ahora veréis A qué jugador tiene Y el Valencia Otra vez el Valencia Yo no sé qué tenemos con el Valencia Bueno Tenemos partidos Contra el Benfica Y madre mía El equipo que tiene Moreira Luisao Ricardo Miguelito Nelson Ahora viene el show Petit Furen Beto Simao Cristiano Ronaldo Efectivamente El Benfica Ha fechado a Cristiano Ronaldo Y Micoli También un mítico Y nosotros con el equipo de gala Aguate Colochini Andrade Manuel Pablo Maxwell Sergio Park Podolki Por la banda Valerón Media punta Y arriba Nelka Y Babel Vamos a ver Qué tal el primer partido Del Deportivo de la Coruña En la Champions League Comienza el partido Vamos a ver qué pasa Sigue Valerón ¿Qué ha hecho? No, encima creo que no es Ni córner, tío Qué mal Qué bien, Park Falta mía por la cara, tío Vaya robo ¿Vale? Sí De verdad es que es muy bueno, eh Es que siempre es el mismo De verdad Es muy bueno este tío En Liga En Copa En Champions Da igual Es que es delantero De verdad Le das un balón Se regatea el defensa Por físico Y por velocidad Y luego, claro Definiendo Mi compañero en malo Muy bueno Cuidado Cuidado que va el bicho Hoy va el bicho La que ha fallado el bicho La que ha fallado el bicho Estaba completamente eso Uf, nos hemos librado ahí, eh Uyuyuyo Cuidado Cuidado que va el bicho No No, por favor Bien aguate Bien, 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 bien Tranquilidad Vale Primera parte Muy bien Vamos ganando 1-0 Gol de Anelka Cristiano ha fallado Uno Muy importante Pero bueno, vamos a ver qué tal la segunda parte Pongo los pulebas Falta penalti No, madre mía lo que está Por favor, Sergio No, qué mal Qué bien Anelka bajando No, por favor No, que no la ponga Ahí va el bicho No Vaya para dónde aguate Vaya para... Uy, el bicho está perdonando Madre mía, menos mal Nada Vale Esa es muy buena, eh Si la haces bien, Babbel Llegas Qué bien, Park Vaya delanteros tenemos Vaya golazo con la izquierda de Babbel Qué bien lo ha luchado Park Oye, oye, esto es un espectáculo de equipo Cómo se da... Ay, 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 qué golazo de Babbel Vaya golazo de Babbel Vaya golazo, tío 2-0, minuto 87 Esto ya está acabado, eh Bueno Y viene el partido de Champions De la fase de grupos 2-0 Cuidado, eh Este es el himno Del JB10 FC Es el Osebas Yo me he unido al equipo Y me ha crecido la cita Únanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!